Las fuertes lluvias en la capital de Chipre, Nicosia, este fin de semana han hecho que el servicio meteorológico decrete el nivel amarillo en toda la isla por segundo año consecutivo este domingo. La alerta estará en vigor desde las 11 hasta las 6 de la tarde hora local. Se esperan fuertes precipitaciones y tormentas de granizo. La cantidad de agua podría ir de los 35 a los 55 milímetros por hora, muy por encima de la media del mes de mayo, que es de algo menos de 20 milímetros. Gracias.